Un lote gratis A mi no Que raro Eso debería ser raro Te han dado ya la MP5 Ayer no Te acabo de pintar Te acabo de pintar Que asco tío Que asco de meme tío A ver ya, concéntrate en esto Que vas tú pintado ¿Que haces? ¿Que haces ahí? ¿Dónde está? Hay un tejadito ahí campeón Ya lo maté No lo maté, uno que estaba en el fondo No sé si era el que te mató aquí ¿Como es Luis? ¿Que? Hostia Pugates Si, ya no le encuentro la galaxia ¿Como que lo acuerdo? Tío, este Pilates ¿No es gracioso? Tío, este Pilates Tío, dice este Pilates ¿Pero no? Si, si, si Es que... No sé, yo no le veo la gracia ¿Como que no? Es uno muy gracioso Creo que se me conoce hasta ahora Buah Buah, no sé ni como... Te juro que no sé como ha matado a ese Y este tampoco sé como me ha matado ¡Nomín! ¡No sé! ¡Nomín! 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 A ver, acá lo me ha salido un poco, pero ya tengo el nivel de tejido Muerto, no sé si mate a alguien con el racimo No, tío, qué asco, que sí Tú no sigas, ya rayas con eso No tiene sentido, no sé por qué me hace gracia si no tiene sentido Es que me hace gracia porque no tiene sentido No sé cómo explicarte Ya Sí, bueno, a ti te han hecho siempre gracia las cosas sin sentido No puedes quebrar ¿Cómo es, Luz? A ver, repítico, me baja Jaja Qué gracioso Repítico, me baja, ¿cómo es? ¿Luz? Sí, sí, por supuesto Tío, es que está, está aún casi tal cual, tío Parece un fusil de asalto, eh Te lo juro Mira, mira, ahí está Yo tengo la emblema Guay No, mierda Ah, tío Vale, por lo menos lo mate En serio, justo salió un tipo, tío Y... Y estaba yo lanzando las Emtex ¿Dónde está la peña? Eh, aquí metida Bueno, yo creo que aquí había uno No, pues no, no había nadie Lo hicimos, lo hicimos Sí, we did it Lo hicimos Lo hicimos Gracias.